No sé si se puede observar ahí. Sí, profe. Listo, está una pantalla de Excel, ¿verdad? Listo, a ver, entonces, una vez avanzado esto, ustedes ya están en condiciones de hacer esto. Sí les recomiendo, por favor, que al momento que estén en la tarde, mientras yo evalido y reviso y hago trabajo grupal, ustedes vayan realizando esta actividad, ¿sí? Que es la matriz de contextualización del tema y es que ustedes aquí ya van seleccionando, es decir, la línea y acá abajo con su respectiva sublínea, ¿sí? Es decir, si voy a trabajar un tema didáctico, pues mi línea es innovación, mi sublínea es aprendizaje, el campo de acción, aquí también es importante, en el caso de, sería didáctica, si es el aprendizaje, aquí va a escribir la idea o el título de su tema, va a responder estas preguntas que es en función de la reflexión de todos los criterios que se dio, es decir, que si el tema es una problemática real del contexto, por qué cree que es importante, qué posibles beneficios, utilidades, y más adelante, pues sí sería importante ya plantear el objetivo general y los objetivos específicos. Observaciones, si quisiera que por favor incluyan el problema, ¿no? El problema, las posibles causas y los efectos, es decir, ir llenando despacito esta matriz al momento de que, mientras yo sigo trabajando con los grupos para que sea un tiempo eficiente, porque esta información estructurada de esta manera les va a permitir mirar todo. No es lo mismo que cuando se redacta en Word, que parece que solamente está focalizado en un criterio, aquí tiene la oportunidad de ver todos los aspectos que se abordó y le va a permitir coincidir en la redacción, ¿no? En Word. No tengo problema si usted presenta esto en lugar del Word, que de hecho es más útil, ¿sí? Porque luego usted tiene que mejorar la redacción, tiene que pulir y eso sí luego subir, ¿sí? Como informe. Entonces esto, por favor, para en la segunda parte de la jornada, que son los trabajos prácticos, usted siga trabajando la matriz de contextualización de tema de tesis que está en los recursos de interés, ¿sí? Eso como indicación. Muy bien. Vamos a continuar. Rofe, por favor, yo tengo una pregunta. Claro. El tema que yo me había planteado es... 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 Es...